Y sabe que llegó Producciones musicales al azar ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba Huancavelica! ¡Arriba! Y estamos presentando en vivo A los únicos, auténticos y originales ¡Diablos de la Mandurria! ¡Patentado en tu corazón! Borracho, perdido, me dicen mis amigos Borracho, perdido, me dicen mis amigos ¿Qué será de mi vida gozando en las fiestas? ¿Qué será de mi suerte? Mujeres me persiguen Este vicio que yo tengo No puedo olvidarla Este vicio que yo tengo No puedo alejarla Cantina en cantina Cerveza quiero tomar Arana, 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 mujeres me presentan Por tu culpa traicionera me dicen hombre araña Porque cada vez que tomo Voy de pared en pared No sé qué hacer ¿Dónde están los parroquianos, los borrachos, los bohemios? ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! Me dicen mis amigos ¿Qué será de mi vida gozando en las fiestas? ¿Qué será de mi suerte? Mujeres me persiguen Este vicio que yo tengo, no puedo olvidarlo Este vicio que yo tengo, no puedo alejarlo Cantina en cantina, cerveza quiero tomar Jarana en jarana, mujeres me presentan Cerveza, cerveza para tomar, y las mujeres para gozar Si no hay cerveza, caña será, pero gozando quiero estar Cerveza, cerveza para tomar, y las mujeres para gozar Si no hay cerveza, caña será, pero gozando quiero estar Cerveza, cerveza para tomar y pagar, mujeres para gozar y votar ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, boinando, vamos, gozando! ¡Diablos, diablitos! ¿Dónde está Ramírez Guzmán? Mi gente puede dir que hay, Andaláe ¡Muévete, así es, y! ¡Muévete, así es, y! ¡A más tú, a más que llama Yulia! ¡Lleva, lleva! ¡Diablos!